Por el dominio que han tenido los hombres y las mujeres, por las cosas que han fabricado, por las hazañas que hemos tenido, porque hemos sido capaces de llegar a la luna, porque hemos sido capaces de trascender los mares, porque volamos en aviones, porque tenemos infraestructura, porque tenemos computadoras, y quizás los seres humanos han llegado a pensar que lo pueden todo. Pero la naturaleza siempre ha chocado de frente. Esta no es la primera pandemia a la que se enfrenta la humanidad. Hay pandemias que han ido a lo largo de la historia. Quizás lo que ha encontrado es a una humanidad más arrogante, que de alguna manera no quería escuchar lo que el medio ambiente le estaba diciendo. No podíamos parar los aviones, no podíamos parar de caminar, no podíamos parar los barcos, no podíamos parar las fábricas, no podíamos parar de contaminar. De repente el mundo entero se para y todo el mundo se confina. Vamos a ver, señores, cuáles han sido esas plagas que ha tenido la humanidad, esos momentos críticos donde los seres humanos han tenido que luchar por su sobrevivencia, y han luchado y lo han logrado. Esto ahora no será diferente. He pedido a un historiador, a Elíades Acosta Matos, que prepare un resumen completo de las pandemias que hemos enfrentado a lo largo de la historia los seres humanos. Bueno, muy buenos días. Estamos respondiendo a una solicitud de la periodista Edith Febles y su programa La Cosa Como Es, para hacer algunas reflexiones históricas sobre las pandemias que han afligido a la humanidad durante siglos y en diferentes épocas. Hay que decir que nosotros, o sea, los seres humanos, hemos venido atravesando situaciones realmente dramáticas en algún momento de nuestro desarrollo. Y han logrado, algunas de estas epidemias han logrado mermar a la población hasta en dos tercios de la población mundial. Quiero decir, mi reflexión va primero a situar en contexto la epidemia del coronavirus, y segundo, a transmitir un mensaje de esperanza y optimismo, porque el desarrollo que tiene la ciencia en estos momentos jamás la humanidad lo ha experimentado. Y si bien es cierto que estamos ahora muy cerca a todos los pueblos, conectados por la globalización, también es cierto que lo está la ciencia. Por lo tanto, un descubrimiento, una cura para una enfermedad que se pueda lograr en Australia, enseguida podrá ser puesta a disposición de los enfermos en Alaska, por ejemplo. Entonces, recordemos que una carta para llegar al Virreinato del Cusco, tardaba a veces dos años o año y medio, una carta. Imagínense si tuviéramos que depender de esa carta que llegara, que tuviera la receta de cómo resolver una epidemia de Vigüel en el Cusco. Sin embargo, ahora en cuestión de segundos, ya el ADN del coronavirus ha sido descifrado y las mejores mentes de nuestra época están trabajando para lograr una cura lo antes posible. Yo quiero decir que han sido muchas de estas epidemias, pandemias, que han diezmado a la población mundial. Por ejemplo, está en la Biblia, en el libro de Éxodos, las diez planas de Egipto, que además establecían, curiosamente, por primera vez, una relación entre vectores animales como moscas y piores con la enfermedad, como transmisores de la enfermedad. Tenemos también las grandes pandemias de la antigüedad, empezando en Atenas, la peste de Atenas, la peste justiniana, que fue en el imperio oriental romano o bizancio, la peste antonina, que acabó con la vida del emperador Marco Aurelio de Roma, la peste bubónica o peste negra, que asoló en la Edad Media a toda Europa, logrando un nivel de mortalidad de dos tercios de la población de la época. También tenemos la viruela, que asoló, sobre todo, al Nuevo Mundo, a América Latina y al Caribe, y diezmó a la población a origen, porque no tenían anticuerpos contra esta enfermedad que venía de Europa. Y también de aquí a América fueron vacunas. Por ejemplo, hay una versión de que la sífilis, o el mal francés, el mal español, el mal napolitano, como se le llamó durante diferentes momentos, se dice que fue adquirida por los primeros españoles llegados aquí en contacto con la Síndia, y que lo transmitieron en 1495 durante el cerco de Nápoles, en Italia, en la guerra de los españoles contra los franceses, que lo transmitieron allá las prostitutas italianas, que a su vez lo transmitieron al resto de la población. Tenemos la lepra, que durante tanto tiempo ha sido causante de tantos problemas sociales y de todo tipo la tuberculosis. Tenemos el escorbuto, que en una época acababa con las tripulaciones de los buques que hacían las travesías, por la falta de verduras frescas y frutas, la vitamina C. Entonces, hablamos de algunas de estas pandemias que luego dieron origen a vacunas, por ejemplo, la vihuela, existe una vacuna, la tuberculosis se combate también con otros tratamientos similares, la sífilis, por ejemplo, la penicilina en 1944, sintética, que permitió un gran salto en el tratamiento de la enfermedad. Y así, podemos enumerar la papera, podemos enumerar la varicera, el sarampión, podemos enumerar la difteria, el chingungunya, el zika y el sida, que es la epidemia más reciente en el tiempo que hemos tenido de un gran impacto en la población. Y siempre se recuerda mucho a la gripe española, la epidemia del año 1918-19, que fue una especie de neumonía grave, de una rápida propagación y que para algunos en un año ha sido la pandemia más mortal de la humanidad, porque en un año, en unos meses, acabó con alrededor de 50 millones de personas. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que la peste negra acabó con prácticamente la población en Europa, que la peste Antonina, por ejemplo, diemó al ejército imperial de Roma y debilitó a Roma a niveles de acelerar la decadencia del sistema, si vemos esta otra que acabo de mencionar, de 50 millones, nosotros tenemos que tener entonces tranquilidad, fe y esperar que tomando las medidas y contribuyendo todos, por supuesto, que esto sea. Y no va a ser tan mortal, por suerte, como estas otras que he mencionado, donde no había ningún conocimiento científico, no existía ni microscopio. Así que imagínense ustedes la posibilidad que había de eliminarlas. Y quiero terminar, para que pongamos en perspectiva, el tema de bacterias y virus. Hay una excelente obra, una novela de H.G. Wells, titulada La guerra de los mundos. Hay dos películas que la han reflejado en el cine norteamericano. Esta novela fue publicada en 1898 y narra el impacto en Londres de una invasión marciana contra la cual ninguna de las armas que tenía la humanidad, ningún método de lucha, de combate, era efectivo porque eran unas enormes máquinas mecánicas, una especie de robots que también tenían elementos vivos, eran una especie de cyborgs que tenían también materia orgánica. Y cuando ya parece que la humanidad se va a extinguir por el ataque de los marcianos, estos empiezan a morir de manera sorpresiva y de una manera misteriosa. Y H.G. Wells describe en La guerra de los mundos lo siguiente. Para mí también resultó incomprensible su muerte. Todo lo que supe fue que esos seres, que habían sido terribles para el hombre, estaban ahora muertos. Por un momento creí en la destrucción de Senecrenica. Se había repetido y que Dios había se arrepentido y que el ángel de la muerte lo había matado durante la noche. Me quedé mirando hacia el interior del pozo, vi los cadáveres, etc. ¿Y a qué se debía esto? Se debía al impacto de las bacterias. Esos pequeños organismos microscópicos a los que el hombre ya tenía, contra los que el hombre ya tenía anticuerpos y tenía resistencia, los marcianos eran muy vulnerables porque no habían estado en contacto con esos gérmenes. De forma tal que la humanidad, según H.G. Wells, se salva por la colaboración de estos gérmenes que en otras etapas habían diarmado a la población mundial y a los hombres. Por lo tanto, miremos todo desde una perspectiva optimista, en medio de la responsabilidad que hay que tener con el problema. Y veamos todos en esto también una oportunidad para ser mejoras en nuestras sociedades, más solidarias, más unidas, con las naciones, con un sistema de salud pública que garantice a todos a tiempo la atención y no nos sorprendan situaciones como las que estamos viendo ahora en el mundo. Con esto me despido y a contribuir todos a poder superar esta epidemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!